Música Música La mañana muy temprano hunde y justo en mi jardín Música La mañana muy temprano hunde y justo en mi jardín Entre los narcos y las azucenas Y el claver que intermedió, y el claver que intermedió Le dijo a la mariposa rosa Aprendete de memoria, aprendete de memoria El lenguaje de las flores, canto divino Música Oye mi guabacón, oye mi guabacón Oye mi guabacón, revolucionó la canta llena El día que yo nací, nacieron de flores peñas Nació el sol, nació la lucha, y nacieron las estrellas Oye mi guabacón, oye mi guabacón Oye mi guabacón, revolucionó la canta llena Música Música Oye mi guabacón, revolucionó la canta llena Oye mi guabacón, revolucionó la canta llena Música 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 Música